Bien, una vez que sobre el diseño que teníamos en un papel, hemos realizado su conversión a la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? a Excel, ya lo vemos el diseño del papel, lo hemos realizado en la hoja de cálculo, lo que nos falta es introducir las fórmulas que tenemos que poner para que opere, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer en este caso es explicar qué fórmulas tenemos que introducir. Bueno, la cuota repercutida de IVA, la fórmula que hay que poner es base imponible de cada tipo, la base imponible de cada tipo, por su tipo impositivo. Base imponible por su tipo impositivo y base imponible por su tipo impositivo, ¿de acuerdo? Y la suma de las bases imponibles por su tipo impositivo será la cuota repercutida de IVA. Con el recargo equivalencia sucede exactamente lo mismo, ¿vale? Con el recargo equivalencia sucede exactamente lo mismo. Base imponible por su tipo impositivo, base imponible por su tipo impositivo y base imponible por su tipo impositivo. Y la suma de las bases imponibles por su tipo impositivo será la cuota repercutida de recargo de equivalencia. Y la última factura que será el líquido total factura sería las bases imponibles más las cuotas repercutidas de IVA más las bases imponibles, perdón, en este caso no se suman las bases imponibles. Rectifico. Bases imponibles más cuota repercutida de IVA más cuota repercutida de recargo de equivalencia, igual a líquido total factura. ¿Por qué no se suman estas bases imponibles? Porque estas bases imponibles son las mismas que estas, ¿de acuerdo? Con lo cual, repito, el líquido total factura será igual a las bases imponibles de IVA por su tipo nos da la cuota repercutida de recargo de equivalencia. No obstante, cuando pongamos las fórmulas lo entendréis mejor. Una vez que ya hemos visto cuáles son las fórmulas que vamos a tener que introducir en esta hoja de cálculo, quiero explicaros lo que es una celda con referencia relativa y una celda con referencia absoluta. Mirad, cuando escribimos una fórmula en Excel utiliza las celdas, ¿no? No ponemos por ejemplo base imponible por tipo impositivo, sino que utiliza por ejemplo en este caso la celda E5 por la celda E3, ¿no? Cuando nosotros escribamos eso aquí, si queremos copiarlo para abajo, al desplazar la fórmula se van cambiando los números de la fila. Si antes dijimos E5 por E3, en esta de abajo sería E6 por E3, pero al arrastrar la fórmula para abajo nos va a poner E6 por E4, en la siguiente E7 por E5, en la siguiente E8 por E6. ¿Por qué? Porque vamos a escribirlo aquí para que lo veáis más claramente. En primer lugar, cuando introducimos una fórmula hay que poner el símbolo igual, ¿vale? Ponemos el símbolo igual y vamos a hacer de prueba una sola. Picamos aquí para decir base imponible por tipo impositivo. Bueno, esto que acabo de introducir son dos referencias relativas. ¿Qué significa relativas? Le doy a intro. Relativa significa que esta E5 por esta E3, cuando yo desplace esta fórmula para abajo, para la derecha o para la izquierda o para arriba, la E va a continuar siendo la misma, pero el 5 y el 3 van a cambiar cuando me desplace para arriba o para abajo. Y si me desplazo para la izquierda o para la derecha, el 3 y el 5 van a quedar igual, pero se van a desplazar las letras E. Para que lo veáis más claramente, fijaros, ¿qué dice? E5 por E3. Si yo desplazo una para abajo, una para abajo, ese E5 por E3 se ha convertido en E6 por E4. Si desplazo en lugar de una, desplazo dos, tres, cuatro, se va a convertir el E3 por E5, se va a convertir en E6 por E4 y el siguiente E7 por E5 y el siguiente E8 por E6 y el siguiente E9 por E7. Bueno, la fórmula era base imponible por tipo impositivo, ¿verdad? Bien, las bases imponibles en este caso, las bases imponibles van a ser celdas con referencias relativas, porque esta sí que cuando yo ponga esta fórmula se va a referir a esta celda y cuando ponga esta fórmula se va a referir a esta celda y cuando ponga esta fórmula se va a referir a esta celda, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Pero fijaros, el 4% tiene que ser fijo y entonces eso será una celda con referencia absoluta. ¿Cómo distingo yo en la fórmula que esta es relativa y esta es absoluta? Pues poniendo a la absoluta el símbolo dólar. Bien, fijo aquí, pico aquí, perdón, y esta es E5 por E3. Pues a E3 le pongo el símbolo dólar delante de la E mayúscula dólar y el símbolo dólar delante del 3 mayúscula dólar y le doy a intro. ¿De acuerdo? Bien, ahora fijaros que esta era E4, E5, E6 y E7, ¿no? Pues voy a borrarlas y ahora voy a copiar esta fórmula para abajo. Bueno, antes no os he explicado detenidamente cómo se copia la fórmula para un lado. Bien, la fórmula se copia con, fijaros cómo está el cursor del ratón cuando toma esa posición, esa figura, perdón, ¿veis? Cuando cambia esta nueva figura pulso con el botón izquierdo y arrastro para abajo tantas veces me convenga. Bueno, acordaros que aquí antes ponía E5 por E3 y abajo era E6 por E4 y abajo E7 por E5. Bueno, pues aquí la E5 se va a convertir en E6, E7, E8, E9, E10, pero la E3 va a seguir siendo la misma en todas porque hemos puesto el símbolo dólar delante de la columna y delante de la fila. Fijaros que aquí está. E6 por dólar E dólar 3, E7 por dólar E dólar 3, E8 por dólar E dólar 3 y así sucesivamente. ¿Veis que va cambiando el E10, el E11? Y si copiamos para abajo hasta aquí, pues igual E12, E13, pero el E3 se mantiene. ¿Veis que el E3 se mantiene? ¿Por qué? Porque el E3 es el tipo y el tipo nada más que está aquí. ¿Vale? Bien, vamos a borrar entera las fórmulas y vamos a volver a ponerla, pero esta vez la vamos a poner bien porque hemos dicho que la fórmula correcta era base imponible por tipo impositivo. Base imponible es una celda con referencia relativa por tipo impositivo, que es una celda con referencia absoluta, más base imponible, celda relativa, por tipo impositivo, celda con referencia absoluta, más base imponible, celda con referencia relativa, por tipo impositivo, celda con referencia absoluta. Vamos a escribir aquí la fórmula. Primero, repito, hay que poner el símbolo igual, abrimos un paréntesis y picamos aquí. Picamos y escribimos el símbolo por y ahora le damos a dólar y picamos aquí. Bueno, ha sido un error mío. En lugar de dólar vamos a picar aquí arriba y para que se ponga el dólar solo le damos a F4. Fijaros que aquí y aquí va a aparecer ahora E3 con el símbolo dólar. Le doy a F4. ¿Veis? Con F4 pongo y quito el símbolo dólar. F4 y lo pongo. ¿Vale? Ahora cierro paréntesis y escribo el símbolo más. Abro paréntesis, segunda base imponible, referencia relativa. No ponemos el símbolo dólar. Por el segundo tipo impositivo. Y el tipo impositivo sí que hemos dicho que era una celda con referencia absoluta. Le doy a F4. Cierro paréntesis, más abro paréntesis, tercera base imponible, por su tipo impositivo. Y su tipo impositivo es una celda con referencia absoluta. Con lo cual pulso F4. Y le doy, cierro paréntesis. Bien, la fórmula ya veis que es E5 por E3. E5, que es base imponible, celda con referencia relativa, por E3, celda con referencia absoluta. Quiere eso decir que cuando yo arrastre luego la fórmula para abajo, el E5 se convertirá en E6, E7, E8, E9, E10, etc. Y el E3 seguirá siendo el mismo. Más F5, referencia relativa, por F3, que es su tipo impositivo, referencia absoluta. Quiere eso decir que cuando arrastre luego la fórmula para abajo, el F5 se convertirá en F6, F7, F8, F9, etc. Y en cambio el F3 permanecerá fijo. ¿De acuerdo? Porque es una celda con referencia absoluta. Más el base imponible, referencia relativa, por su tipo impositivo, referencia absoluta. Quiere eso decir, repito, que el G5, que sería la base imponible. Se va a convertir en G6, G7, G8, etc. Por su tipo impositivo, que será una referencia absoluta y va a ser invariable. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora le damos a Intro y observar que al copiar la fórmula para abajo, fijaros cómo cambia el cursor de imagen, fijaros, pico y arrastro para abajo hasta donde me interese. Suelto y fijaros que la fórmula se ha copiado hasta donde yo he llevado el cursor. Fijaros ahora, pues que el E5, F5 y G5 van a ir aumentando el número. En cambio el E3, F3 y G3 van a permanecer invariables. ¿Lo veis? E6, F6, G6, pero E3, F3, G3 siguen invariables. Y si pico aquí abajo, sucede lo mismo. Ha cambiado el E5 por E27, F5 por F27, G5 por G27, aquí lo tenéis, aquí lo podéis ver, pero el E3, el F3 y el G3 han permanecido invariables. Fijaros que al arrastrar para abajo, al arrastrar para abajo, se ha cambiado la configuración de esta celda de la línea, pues solamente tenemos que volver a arreglarla, picando aquí y aquí. ¿Vale? Ya está arreglado. Bueno, vamos a comprobar que la fórmula está bien. Pues mirad, fácil si ponemos aquí 100, porque el 4% de 100 es 4, pues veréis, mirad, 100, 4. Si yo quito ese 100 y escribo aquí 100, 10, que sería el 10%. Suprimo este 100. Si yo escribo aquí 100, el 21% de 100 sería 21. Pero en una factura también podríamos tener productos al 4, al 10 y al 21. Vamos a suponer que la tenemos así y hemos comprado productos por valor de 100 euros al 4%, ¿veis? Aquí antes había 21, lo voy a deshacer para que lo veáis. Antes había 21 porque 100 al 21% es 21, pero también habíamos comprado 100 al 4%, ya tenemos 21 que había, más 4, 25. Y 100 al 10%, 35. 21 más 10, 31, más 4, 35. Vamos a hacerlo al azar por aquí en medio y nos tiene que dar también 35. 100, 100, 100. ¿Vale? Lo lógico sería que cogiésemos un papel y hiciésemos nosotros este cálculo manualmente. Pero como los números son tan sencillos de calcular, no lo vamos a hacer. ¿Vale? Bien, una vez que vemos que esta fórmula ya está bien introducida, suprimimos esto que hay aquí, ¿vale? Suprimimos y pasamos a calcular el recargo de equivalencia a cuota repercutida. Se calcula exactamente igual que la cuota repercutida de IVA, pero en este caso teniendo en cuenta estos tipos de porcentaje. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Vosotros, si no habéis visto el tema de IVA, pues quizás que no sepáis todavía que la base imponible de recargo de equivalencia coincide siempre con la base imponible de IVA. ¿Qué es lo que sucede? Que para una base imponible con el 4% de tipo impositivo se corresponde un 0,5 de recargo de equivalencia. Lo que quiere decir que esta base imponible que vamos a escribir aquí tiene que ser la misma que esta. La base imponible que tengamos que escribir aquí para un recargo de equivalencia del 1,4% va a ser la misma base imponible que para el 10% de IVA. Y la base imponible para un recargo de equivalencia del 5,2% va a ser la misma que para una base imponible del 21% de IVA. ¿De acuerdo? Siempre y cuando el comerciante que compra esté sujeto al régimen especial de recargo de equivalencia. Si no, no habría que aplicar estos tipos impositivos a las bases imponibles. ¿De acuerdo? Bueno, pues como la base imponible de aquí va a ser coincidente con esta, la fórmula es muy sencilla. Ponemos igual y picamos aquí y le damos a intro. Como esta base imponible va a ser igual a esta, hacemos lo mismo. Escribimos igual y picamos aquí y le damos a intro. Y como esta base imponible va a ser igual, pues escribimos igual a esta, picamos aquí y le damos a intro. Bueno, pues si yo escribo aquí ahora mismo 100, veréis que aquí va a aparecer 100. ¿Veis? Si yo aquí escribo 200, aquí va a aparecer 200. Y si aquí escribo 300, aquí va a aparecer 300. ¿Lo veis? Bueno, pues una vez que tenemos estas fórmulas ya introducidas, podemos seleccionar las tres, podríamos hacerlo de una en una. Primero una, luego copiamos esta y la arrastramos para abajo, y luego copiamos esta y la arrastramos para abajo. ¿Vale? Bueno, me ha faltado uno, no pasa nada. Pero es mucho más rápido, deshacer, deshacer y deshacer, es mucho más rápido. Seleccionar todo lo que tengo que copiar para abajo. Pico, una vez que ha cambiado el cursor de forma, pico y arrastro para acá. Bueno, deciros que como esto eran celdas con valor relativo, perdón, con valor no, con referencia relativa, ¿eh? Estas van a ser iguales, por eso no le hemos puesto el símbolo dólar a ninguna. ¿De acuerdo? Bien, una vez que hemos hecho esto, vamos a introducir ahora la fórmula del recargo de equivalencia cuota repercutida, que es exactamente igual que la de cuota repercutida de IVA, pero teniendo en cuenta estos valores de aquí como celdas con referencias absolutas. Bien, todas estas celdas van a tener referencia relativa y estas celdas van a tener referencias absolutas. Bueno, pues escribimos igual, abrimos paréntesis, picamos en la primera base imponible con referencia relativa, símbolo por de multiplicar, y ahora picamos en el tipo impositivo de esa base imponible con referencia absoluta. Y como es referencia absoluta, tenemos que pulsar ahora la tecla F4. Pulsamos F4 y ya se nos ha puesto dólar y dólar 3, ¿de acuerdo? Cierro paréntesis y le pongo el signo más. Abro paréntesis, segunda base imponible por su tipo impositivo con valor absoluto o referencia absoluta. F4. Cierro paréntesis más, abro paréntesis, tercera base imponible de recargo de equivalencia, algo ha fallado. Vale, me he equivocado aquí en la fórmula, ¿veis? Aquí en vez de abrir paréntesis he cerrado. Pues acepto y rectifico. Pico aquí, quito el cierro paréntesis y ahí pongo, abro paréntesis, ¿vale? Pico en la base imponible, que es referencia relativa, símbolo por su tipo impositivo que es referencia absoluta, le doy a F4. Cierro paréntesis y una vez que tengo la base imponible, referencia relativa por su tipo impositivo, referencia absoluta, más la segunda base imponible, referencia relativa por su tipo impositivo, que es una referencia absoluta, más la tercera base imponible, que es referencia relativa por su tipo impositivo como referencia absoluta. Le doy a intro, ¿vale? Y ahora cogería yo la calculadora, bueno, vamos a hacerlo poniendo números fáciles, vamos a escribir aquí 100, 100 y 100. Vamos a intro, ¿veis que se ha puesto aquí también 100 y 100? Pues bueno, el 0,5% de 100 es 0,5, el 1,4% de 100 es 1,4 y el 5,2 de 100 es 5,2. Pues 5,2 más 1,4 son 6,6 más 0,5 son 7,10. ¿Veis que está bien, no? Bueno, pues ahora una vez que sabemos que tenemos esta fórmula bien, arrastramos la fórmula para abajo. Cuando cambia el cursor de forma, picamos y arrastramos para abajo. ¿De acuerdo? Bien, solamente nos queda ahora introducir la fórmula del líquido total factura. La fórmula del líquido total factura ya hemos dicho que era las bases imponibles del IVA más el IVA cuota repercutida más el recargo equivalencia cuota repercutida. No se suman, no se suman estas tres bases imponibles porque ya hemos dicho antes que estas tres bases imponibles, estas bases imponibles, estas bases van a ser siempre coincidentes con estas a su nivel. O sea, estas tres van a ser las mismas que estas y estas tres van a ser las mismas que estas y estas tres van a ser las mismas que estas. ¿De acuerdo? Bien, pues la fórmula va a ser igual. Escribimos, podríamos hacerlo de dos formas. Una fácil pero larga, que sería esto más esta base imponible más esta base imponible más la cuota repercutida de IVA más la cuota repercutida de recargo equivalencia. Le damos a intro y esto nos tiene que dar 335 más 7,10 serían 342,10. ¿Vale? Bien. Bueno, otra forma de hacer esa fórmula sería haciendo un rango. Le doy a suprimir y la quito. Y pongo el símbolo igual y ahora escribo la palabra suma, abro paréntesis, ejecuto este rango. Un rango es, fijaros que aquí dice suma número uno, punto y coma, número dos, punto y coma, puntos suspensivos. Bueno, pues cuando yo tengo varias celdas juntas y quiero hacer una misma operación con esas celdas, pico en la primera y me voy hasta la última. ¿Vale? Fijaros, he picado aquí y me he venido hasta aquí. Y fijaros que dice suma, abro paréntesis, desde la celda E5 hasta la celda H5. Aquí lo tenéis también, suma desde la celda E5 hasta la celda H5. Ese hasta se representa con dos puntos, con el símbolo dos puntos. Lo veis aquí, E5, dos puntos H5. Y ahora tengo que poner punto y coma para separar este rango, para separar este rango de esta celda que va suelta. Pico aquí y como ya no tengo que sumar nada más, cierro paréntesis y le doy a intro. ¿Vale? Bien, aquí tenemos la fórmula, ¿de acuerdo? Una vez que hemos comprobado que la fórmula está bien, lo que tenemos que hacer es copiar para abajo. Copiamos para abajo hasta llegar aquí. ¿Vale? Bien, vamos a imaginar que hemos escrito 100 más aquí y veréis que va cambiando todo. Mirad, 100, 100 y 100. ¿Veis? 342 con 10 que es lo de arriba y 35 que es lo de arriba. Vamos a hacerlo ahora al azar. Desde aquí abajo, por ejemplo, el seno que a lo mejor no se ve. Aquí, 100, 100 y 100. ¿Veis? 35, 35 y 342 y 10. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora resulta que estas celdas de aquí abajo son la suma de todas las celdas que hay arriba. Bueno, pues para hacer eso podemos hacerlo de dos formas. Como lo hemos hecho aquí o haciendo autosuma. Fijaros, pico aquí en autosuma, pico y bueno, aquí se me ha seleccionado desde aquí hasta aquí porque de aquí a aquí no hay nada. Entonces voy a suprimir, voy a darle a escape, ¿vale? Y voy a suprimir esto de aquí. ¿Vale? Vamos a suprimir también esto. Y ahora vamos a picar aquí para escribir autosuma. Ahora, picamos y fijaros que me traza desde donde ha encontrado un valor hasta abajo. Pues yo lo que voy a hacer es seleccionar yo la celda. Pico aquí y arrastro hasta aquí. La autosuma va a ser desde la celda E5 hasta la celda E27. Le doy a intro y ahora podría hacer lo mismo picando aquí. Autosuma desde pico yo aquí hasta aquí. Desde F5 hasta F27. Y le doy a intro. Y podría hacer de una en una todas las autosumas. Pero fijaros, cuando escribimos esta fórmula, esta y esta, bueno, y estas también. Cuando hemos escrito esta fórmula para copiarla para abajo, no hemos picado aquí y hemos arrastrado para abajo. Pues aquí podemos hacer lo mismo. ¿Eh? Podemos hacer lo mismo. Fijaros cómo va a cambiar el cursor. Cambia. ¿Lo veis? Pues pico y arrastro hacia la derecha. Y suelto. Y como todo era autosuma, ya tenemos copiada la fórmula para allá. Como no había referencia absoluta, pues no ha habido ningún problema. ¿Vale? Bien, si yo pongo aquí ahora mismo 100, 100 y 100, veis que aquí suma 100, aquí suma 100, aquí suma 100, aquí suma 35 que se corresponde con estos 35, aquí suma 100 que son estos, 100, 100, aquí 7 con 10 que se correspondería con este y aquí 342 con 10 que se correspondería con este. Vale, ya tenemos las fórmulas hechas. Pero cuando hemos arrastrado las fórmulas para abajo, se nos ha cambiado el formato de las celdas. Veis que antes eran con una línea doble aquí abajo y ahora está de puntitos suspensivos. Pues nada, seleccionamos las celdas y decimos formato, ¿eh? Borde doble inferior. Picamos y ya está arreglado. ¿De acuerdo? Bien, pues hacerlo vosotros ahora, ¿de acuerdo? Venga, seguimos después. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es terminar de arreglar nuestro impreso de libro de registro de facturas emitidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a hacer que todos estos ceros no aparezcan, que solamente aparezcan números cuando hayan campos, perdón, celdas que haya que calcular. ¿Vale? En este caso, si yo quito aquí estos tres importes, las fórmulas lo que hacen es que aparecen con un cero. ¿Eh? Y también vamos a darle un poquito más de formato a la hoja. En el sentido de que cuando escribamos, el impreso se distinga de lo que vamos a escribir. Bueno, el impreso tiene un tipo de letra Arial 9 y lo que vamos a escribir veis que está en Timen New Roman 9. ¿Vale? Bien, pues de todas formas a esto le vamos a dar negritas. Vamos a dar aquí negrita, aquí también. Y cuando queremos dar negrita, a más de una celda que no esté en conjunta, lo que tenemos que hacer es pulsar en esa celda. Luego, pulsar la tecla de control y sin soltar la tecla de control, ir pulsando en el resto de celdas que queremos configurar igual. En este caso, año y todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Pues le damos a negrita. Aquí vamos a hacer lo mismo. A los totales le vamos a dar también negrita. ¿Vale? Ponemos aquí. Y ahora lo que vamos a hacer aquí que tiene tamaño Arial 10, le vamos a dar el mismo que tiene el documento que nosotros vamos a introducir. Seleccionamos, picamos aquí, escribimos una sola T y se nos viene la primera T de las fuentes. Buscamos el Timen New Roman, no está, pues desplazamos para abajo, aquí está. Y el tamaño le ponemos 9, que es el mismo que tiene aquí. ¿De acuerdo? En estos espacios. Bien, una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es proteger... ...herramientas, proteger, proteger hoja. Cuando protejamos la hoja veréis que no puedo escribir en ningún sitio. Le doy a proteger hoja. Me pide una contraseña para que nadie me la desproteja. Yo no se la voy a dar. Aceptamos. Y ahora si yo quiero escribir en cualquier sitio, me sale este mensaje. ¿Veis? Aquí quiero poner una fecha, me sale el mensaje. Si quiero poner una base imponible, me sale el mensaje. ¿Por qué? Porque ahora mismo están todas protegidas. Entonces, como están todas protegidas, primero vamos a desproteger. ¿Veis que está esto atenuado? No me deja hacer nada. ¿Vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es volver a desproteger. Antes hemos protegido en formato celdas... Perdón, herramientas, proteger. Antes aquí ponía proteger, pues ahora pone desproteger la hoja. Bien, ya está desprotegida. Como no le he metido ninguna clave, se desprotege sin meter clave. Bueno, pues lo que tenemos que hacer ahora es, en aquellas celdas, donde queramos escribir luego, las vamos a desbloquear o desproteger. ¿Cuáles son esas celdas? Pues esas celdas son donde vamos a poner hoja número. Picamos aquí y decimos formato celda proteger y la desbloqueamos. Cuando el documento esté protegido, perdón, cuando la hoja de cálculo esté protegida, esta no va a estar protegida porque la hemos desbloqueado. Aceptamos. Aquí en trimestre número, como tendremos que escribirlo, hacemos lo mismo. Formato celda, pinchamos en la pestaña proteger y la desbloqueamos. Aceptamos. Como queremos hacer ya la última individual, formato celda proteger, desbloqueamos. Y aceptamos. Bueno, pues mirad, todas estas, todas estas de aquí, estas, que son para introducir manualmente, y estas también, las vamos a meter nosotros, las vamos a, perdón, las vamos a desbloquear, a desbloquear todas de una sola vez. Mirad, pinchamos, seleccionamos todo, ¿vale? Y ahora, pinchamos, pulsamos la tecla control, pinchamos aquí, pulsamos también aquí, pulsamos también aquí, 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 y arrastramos hacia la derecha. Y luego, si queréis, incluso para poner aquí la fecha del suma y sigue. Aunque siempre va a coincidir con el último movimiento. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora es precisamente formato, celda, proteger, y las desbloqueamos. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, ahora mismo, tenemos desbloqueadas todas estas celdas, que es donde nosotros vamos a escribir, ¿eh? Todo esto, y esta, esta, y esta. Bien. Aceptamos. ¿Vale? Bueno, una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer ahora, antes de proteger la hoja de cálculo, es que todas estas fórmulas, todas esas fórmulas, los ceros no aparezcan. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer eso, entramos en herramientas, pulsamos en herramientas, perdón, opciones, y luego, en la pestaña ver, en la pestaña ver, aquí donde dice valores cero, está seleccionado, quiere decir, que cada vez que escribamos una fórmula, y no haya valores para ejecutar, que ponga cero en su valor. Bien. Pues entonces, picamos aquí, quitamos valores cero, y cuando demos a aceptar, veréis que todos estos ceros desaparecen, pero la fórmula va a seguir estando. Bien. Aceptamos. ¿Veis? Ahora ya se parece a un documento de verdad, porque, perdón, si volvemos a, formato, celda, perdón, cerramos, herramientas, opciones, volvemos a picar los valores cero, y le damos a aceptar, pues queda un poco feo, ¿no? Vamos a quitarle esto, para que quede todo, cuando aquí tengamos escrito algo, se calcule, pero en los demás sitios, pues no. ¿Vale? Bien, pues entonces, herramientas, opciones, valores, cero. ¿De acuerdo? Y le damos a aceptar. Bueno, vamos a ver si, estas celdas al final, están protegidas, o no están protegidas, porque al deshacer, quizás que, lo haya estropeado yo. Vamos a ver, formato, celda, sí, están desbloqueadas. Aceptamos. Bueno, pues ahora vamos a proteger el libro, perdón, la hoja, la hoja de cálculo. Herramientas, proteger, proteger la hoja. No le vamos a poner ninguna contraseña. Aceptamos. ¿Vale? Bueno, pues yo ahora, para empezar a trabajar aquí, vamos a suponer que yo quisiera escribir aquí algo, ¿veis? No me deja. En cambio, si le doy a tabulador, me coloca aquí, y yo voy a poner aquí, por ejemplo, ahora, hoja número 1. del trimestre primero, del año 2013. ¿Vale? Y ahora, como es una suma anterior, vamos a suponer que somos una empresa que ya teníamos antes movimientos, no, porque es la hoja número 1 del trimestre 1. Vamos a poner aquí, por ejemplo, hoja número 2, del trimestre 1. La fecha va a ser el 15 del 2. Le doy a tabulador. No se ve porque el tamaño, el tamaño es todavía grande. Vamos a, primero hay que desbloquearla, ¿vale? Vamos a desbloquearla. Herramientas, proteger, bueno, desbloquearla no, desproteger. Desproteger. Entonces vamos a dar un tipo de fuente más pequeño para que podamos escribir. En lugar de 10, le vamos a dar 9. Timer New Roman 9, que suele ser un poco más pequeño que la Arial. Timer New Roman 9, ¿vale? y aquí seleccionamos la T Timer New Roman tamaño 9. Y aquí teníamos 9 ya. Bueno, vamos a bloquear ahora, a ver si ahora sí sale bien. Formato, perdón, herramientas, proteger, proteger hoja. No le metemos clave. Ya hemos puesto aquí la fecha donde empieza la segunda hoja del primer trimestre del año 2013. El zip de las sumas anteriores no se pone. Vamos a suponer que la suma anterior fuese mil. Aquí otros mil. Aquí otros mil. Bueno, aquí se nos olvidó meter la fórmula que habíamos puesto aquí. Bueno, después lo arreglamos. Aquí vamos a suponer que también. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer entonces aquí es meter las fórmulas correspondientes. Para ello, como está protegida, ¿eh? Como está protegida por aquí. Ah, pues no. Esta no está protegida. Bueno, pues vamos a meter la fórmula. Igual. A. Abrimos paréntesis. Base imponible. Por. Su tipo. Vamos a darle también a celda con referencia absoluta al tipo impositivo. ¿Vale? F4. Cerramos paréntesis. Más. Abrimos paréntesis. Segunda base imponible. Por. Su tipo impositivo. F4. Para hacerla absoluta. Cerramos paréntesis. Más. Abrimos paréntesis. Tercera base imponible por. Su tipo impositivo. Le damos a F4 para hacerla absoluta. Y cerramos paréntesis. Le damos a intro. Y tenemos 350. Acordaros que cuando poníamos 100 nos daba 35. Si ahora hemos puesto 1000, obviamente son 350. ¿De acuerdo? Bien. Este también se ha quedado mal. Se ha quedado mal. Se ha quedado aquí repercutit. Bueno, por ahora después lo arreglamos. Bien. Vamos a meter aquí la fórmula del recargo de equivalencia. Igual. Abrimos paréntesis. Su base imponible por. Su tipo impositivo. Marcándolo como referencia absoluta con F4. Cerramos paréntesis. Más. Abrimos paréntesis. Segunda base imponible por. Su tipo impositivo. Pulsando F4 para decir que es una referencia absoluta. Cerramos paréntesis. Más. Tercera base imponible. Bueno, aquí tenemos que haber abierto un paréntesis. Abrimos paréntesis. Tercera base imponible por. Su tipo impositivo. Marcándolo como referencia absoluta. Y cerramos paréntesis. ¿Vale? Le damos a intro. Y si antes era 7 con 1. Ahora obviamente va a ser 71. Vamos a meter aquí la fórmula. Igual. Acordaros que podíamos hacerlo sumando de una en una. Esto. Más. Esto. Más esto. Más esto. Más. Esta cantidad. Le damos a intro. Y nos da 3421. ¿Vale? También podíamos haber hecho una suma con rango. Igual. Escribimos suma. Abrimos paréntesis. Seleccionamos este rango. Ponemos punto y coma. Y le damos ahora a. Recargo equivalencia. Y cerramos paréntesis. Le damos a intro. Y nos da 3421 como antes. ¿De acuerdo? Vamos ahora a proteger las celdas con fórmulas de aquí. ¿Vale? Bien. Herramientas. Proteger. Desprotegemos la hoja. Y las fórmulas. Fijaros que esta marquita verde que sale ahí. Precisamente. La. Lo que me está diciendo es. Que es una fórmula sin proteger. ¿Ves? Dice. Esta celda. Contiene una fórmula. Pero no está bloqueada. Para protegerla de cambios accidentales. Pues vamos a bloquearlas. ¿De acuerdo? Bien. Picamos aquí. Picamos. Aquí. Y aquí. Y formato celda. Bloqueamos. ¿De acuerdo? Y aceptamos. A continuación vamos a proteger la hoja. Herramientas. Proteger. Protegemos la hoja. ¿Vale? No le vamos a meter contraseña. Aceptamos. ¿Vale? Y ahora ya. Pues imaginar que empezáramos de cero. Picaríamos aquí. Escribiríamos el dos. Tabulador. Escribíamos en uno. Tabulador. Pondríamos el año. Tabulador. Pondríamos el número. En este caso no procede. Tabulador. Ponemos la fecha. Tabulador. Metemos la base imponible. Base imponible. Base imponible. El cálculo lo hace el solo. Vamos a borrarlo para que lo veáis de nuevo. Suprimimos. Y suprimimos estas bases imponibles. Entonces ponemos aquí. Mil. ¿Veis? Cuarenta. Cuarenta. El cuatro por ciento de mil son cuarenta. Ponemos aquí otros mil. Y aquí otros mil. Veis que el resto no se ha calculado. Bien. Vamos a suponer que aquí hemos hecho una venta. Puesto que se trata del libro de registro de factura emitida. Hemos hecho una venta donde vendemos productos solamente al cuatro por ciento. Pues ponemos aquí. Cien euros. Y nuestro cliente está acogido al régimen especial de recargo de equivalencia. Pues cien euros de recargo de equivalencia. Bien. Imaginaos que. Bueno. Vamos a poner aquí el número de nuestra factura. Sería el doscientos. La fecha dieciséis del dos. El tabulador. Y el cliente pues. A. Antonio Martínez. ¿Vale? Bien. El CIP. Pues dos siete cuatro cinco ocho seis tres dos. Jota. ¿Vale? Bien. La siguiente factura que emitimos sería la doscientos uno. De fecha dieciocho del dos. A una empresa. Pues. Yo que sé. Carnicería. Vicente. El CIP. El CIP pues. Treinta y cinco ochenta y nueve. Tal, tal, tal. Letra tal. Y estamos vendiendo productos al cuatro por ciento y al diez por ciento. Pues al cuatro por ciento le vamos a vender cincuenta euros y al diez por ciento cien euros. ¿Veis que? Se va calculando todo. ¿Eh? ¿Veis que se va calculando todo? Bueno, pues ya tenemos, entre comillas, podríamos decir, el documento acabado. Bueno, acabo de darme cuenta de que he cometido un error en cuanto a la ley del IVA y recargo de equivalencia. No siempre, no siempre, el cliente está acogido al recargo de equivalencia. Y yo aquí pusimos una fórmula que iba a ser siempre igual a esta. Bueno, pues esta fórmula hay que quitarla porque esta fórmula, no siempre, repito, no siempre el cliente al que le vendamos algo va a estar acogido al régimen de recargo de equivalencia. ¿Cómo quitamos la fórmula? Primero, como están protegidas herramientas, proteger, desproteger. Primero, seleccionamos todas las fórmulas del recargo de equivalencia, dejamos la de la suma y le damos a suprimir. No obstante, estas fórmulas sí se respetan. Y ahora volvemos a proteger la hoja. Herramientas, proteger, proteger la hoja. No le metemos contraseña y le damos a aceptar. Bien, pues imaginaros que este cliente no estaba acogido al recargo de equivalencia, pero este sí. Y como la base imponible, el recargo de equivalencia es la misma que la base imponible de IVA, la ponemos. Vaya, están protegidas. Se nos ha escapado. Herramientas, proteger, desproteger hoja. Seleccionamos, seleccionamos. Y ahora, formato celda. Y en proteger la desbloqueamos. Aceptamos. Y una vez que están desbloqueadas, volvemos a proteger la hoja. Protegemos la hoja. No, no la voy a proteger porque acordaros que estaba esto aquí. Vamos a reducir la fuente. De 8 la vamos a pasar a 7. Picamos ahí. Y como ya no hay menos de 8, pues nosotros manualmente escribimos 7. ¿Vale? Ya está arreglado. ¿Lo veis? Bien. Ahora, ya sí que podemos proteger la hoja de cálculo. Pues, herramientas, proteger, proteger hoja. Aceptamos sin meter código y ya está. Pues ahora aquí escribimos 50 y 100. ¿Vale? Bien. Imaginaros que tenemos más clientes y vamos a meter aquí importes al azar. 200, 520, 150, 100 y 600. ¿Vale? Pues este señor también está acogido al régimen de recargo equivalencia. Pues habría que escribir aquí 150, 100 y 600. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya habéis visto que se van autocalculando estos campos. ¿Vale? Bien. Pues con esto ya hemos terminado de hacer este ejercicio. Venga. Acabadlo vosotros ahora y suerte. Gracias. 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 Gracias.